El presidente de la república ya se dio cuenta del número real de ciudadanos que están inconformes por su determinación de incrementar de manera desmedida los combustibles. La última marcha logró reunir 350 mil personas en el Zócalo de la capital del país y todo parece indicar que estos movimientos continuarán. Así lo señaló el dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Bernardo Reyes Aguilera. El gobierno federal ya se dio cuenta que no somos pocos, como por ahí dijo el presidente, los que estamos inconformes. Y ya vimos una nota donde el presidente del PRI pide al gobierno que se posponga el gasolinazo del día 4. Entonces, todos sabemos que cuando alguien del PRI hace alguna opinión en contra de su presidente, quiere decir que ya hay algún avance o hasta alguna línea para luego hacerse colgar las medallas. Como aquí en Durango, resulta que pasan las cosas y es porque ellos apoyan cuando en su momento no se da esta forma. Entonces, creemos que de aquí de Durango, los compañeros que participamos y que todavía algunos compañeros siguen allá, pues estamos avanzando. Y creo que se va a sensibilizar el gobierno y si logramos hacer, que esto se detenga o se derogue, pues vamos a tener una lucha más ganada. Aunque mucha gente piensa que somos pocos, creo que seguir con la idea de arreglar esto va a solucionar a toda la ciudadanía del país. ¡Gracias!